Nos encontramos en un territorio que está sujeto a grandes retos, en primer lugar una gran afluencia de público, una situación a nivel de sus infraestructuras precarias, la necesidad de intervenir en este territorio que tiene un valor ambiental tan importante, pero a la vez haciendo que efectivamente siga siendo un motor para la actividad económica de la zona. En este caso, este proyecto nace de la voluntad de ocho entidades de Iparralde y de Navarra que efectivamente queremos trabajar juntos en la solución de estos problemas que nos van a permitir con la financiación del POCTEFA acometer una serie de infraestructuras necesarias en el saneamiento, en el abastecimiento, en la instalación eléctrica que nos va a permitir también acondicionar un espacio de encuentro en una de las ventas para que efectivamente sea ese espacio de encuentro, como dice el lema del proyecto, de ensemble, el carrequín de trabajo común de las instituciones y de la sociedad en general en este caso, y que va a permitir también esa labor de sensibilización y de educación ambiental tan importante para que efectivamente las administraciones y la ciudadanía vayamos trabajando en la misma dirección. Un proyecto que respeta esos recursos y ese sector tradicional que ha habido en la zona como es el sector primario y que aprovecha ese espacio, que nos han legado esa manera de intervenir en el territorio desde esa ganadería extensiva para que efectivamente el conjunto de la sociedad disfrutemos de este espacio. Un compromiso de las administraciones de mirarnos a los ojos y no a las espaldas y trabajar conjuntamente y espero que dentro de dos años podamos ver que efectivamente el trabajo, estoy seguro, ha sido muy satisfactorio.